Para mí, yo digo que la mujer rural tiene que tener un compromiso y tiene que saber que ese compromiso ella tiene que llevar adelante. La mujer de la chacra es capaz, es fuerte, empoderada. Tiene la escuela ahí nomás, en la chacra. Si empieza a interpretar todo lo que la naturaleza, lo que en los días lo va enseñando, se empodera, explota los límites. Tiene que aprender a luchar, porque nosotros en conjunto con las otras mujeres, somos un conjunto y ahí una de allá y nosotros de acá, y la victoria nosotros gana.